El origen, la composición, la arquitectura y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos, así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geosciencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Fue la instrucción que Dios dio al anciano Abraham para asegurarle que su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse. Observar el cielo nocturno, con sus miles de titilantes estrellas, constelaciones y demás cuerpos celestes, ha motivado siempre la reflexión del ser humano. Ya desde los tiempos de Abraham, había grupos tanto de astrónomos como de astrólogos que se dedicaban a estudiar el universo. Los últimos, tratando especialmente de ligar, de manera mística, los movimientos de los cuerpos celestes al destino del ser humano. Las estrellas son inmensas esferas de plasma, un cuarto estado de la materia. Su forma esférica resulta del equilibrio existente entre la fuerza de gravedad que tiende a comprimirlas y la presión del plasma a alta temperatura que tiende a expandirlas. El sorprendente espectáculo del brillo estelar que apreciamos durante las noches estrelladas es posible gracias a las reacciones de fusión nuclear que transforman los núcleos de hidrógeno en helio, liberando en el proceso colosales cantidades de energía, parte de la cual se transforma en el resplandor nocturno de las estrellas. Dichas reacciones nucleares son gobernadas por la famosa ecuación E igual a mc cuadrada, descubierta por Albert Einstein, quien por medio de ella estableció la equivalencia entre la masa y la energía. En el universo hay millones de estrellas agrupadas en galaxias, cúmulos estelares, nebulosas y constelaciones distribuidas a través de millones de años luz en la inmensidad espacial. Nuestra vecindad cósmica está formada por el cúmulo local de galaxias, la más grande de las cuales es la galaxia de Andrómeda, seguida por la que podríamos llamar nuestra casa en el espacio, la Vía Láctea, una galaxia de forma espiral que tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz y quizá 200.000 millones de estrellas. A unos 30.000 años luz del centro galáctico, se encuentra el Sol, una estrella con una masa de 1.99 por 10 a la 30 kilogramos y un diámetro aproximado de 1.400.000 kilómetros, cuya enorme fuerza de atracción gravitacional la convierte en el centro del sistema solar al cual pertenece nuestro planeta. A pesar de sus grandes dimensiones, el Sol empequeñece cuando se le compara con otras estrellas como Beteligeus, la supergigante roja de la constelación de Orión o con Uy, la hipergigante roja de la constelación del Escudo, cuyos diámetros superan por cientos de veces el diámetro solar. Algunos años después de la invitación divina hecha a Abraham para que contara las estrellas, en la tierra de Uz, Dios le preguntó al afligido patear Cajó, ¿puedes tú atar las cadenas de las Pleiades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? Siglos después, al contemplar extasiado el espectáculo de una noche estrellada en las montañas de Belén, David exclamó, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Luego, el profeta Isaías, preocupado porque los descendientes de la promesa hecha a Abraham se alejaban cada vez más de Dios, les dijo, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Él que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Con estas palabras, Dios se presenta no sólo como quien creó y mantiene el universo, sino también como aquel que constantemente llama a la humanidad a una relación cercana con él. Saldrá estrella de Jacob y levantará ese cetro de Israel, había profetizado Balaam. Y ante los designios divinos que no conocen ni premura ni demora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Así, mientras el pueblo escogido se perdía entre la tradición y la indiferencia religiosa, los magos de Oriente preguntaban en las bulliciosas calles de Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Entonces, aquella noche milagrosa, mientras los pastores de Belén, tal como David en el pasado, cuidaban sus rebaños, escucharon al coro angelical cantando, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Luego, al desaparecer esa visión celestial, una estrella que brillaba, no por reacciones de fusión nuclear, sino por la gloria de ángeles celestiales, guió a los acaudalados magos de Oriente y a los humildes pastores de Belén hasta donde estaba el Creador de las estrellas, quien, velando su gloria infinita con la pobre naturaleza humana, que hacía como un tierno bebé en el seno de la Virgen María. El profeta Daniel, casi al fin de su labor profética, declaró que después del tiempo de angustia, el pueblo de Dios será liberado. Y entonces, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y extendiendo su visión profética hasta los siglos sin fin, afirmó, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas están también sujetas al ciclo natural de nacimiento, vida y muerte. Pero según las palabras del profeta, cuando la dimensión temporal sea historia, los redimidos, no estando más sujetos al ciclo natural de los cuerpos celestes, brillarán por la eternidad. Al ver las noches llenas de titilantes y resplandecientes estrellas, recuerda que habiendo sido redimido por el Creador del Universo, estás también llamado a brillar perpetuamente. El Creador del Universo